sino a la mala del diablo de alguna manera y nosotros estamos con ustedes con los privados de libertad transformando esa realidad la ministra Iris Varela lo decía es una sola gestión de la revolución desde el primer día nuestra gran preocupación y hemos dado avances importantes quizá quisiéramos estar aún más adelante pero bueno, estamos avanzando esto que estamos hoy viendo acá aquí estamos ya en la parte de reclusión venimos de la parte de las visitas de la observación aquí ya está máxima seguridad, mínima seguridad, media seguridad pero bueno, como lo decíamos aquí los privados y privadas de libertad pueden estudiar pueden trabajar pueden hacer cultura, música allá afuera está la orquesta penitenciaria de la comunidad penitenciaria, valga la redundancia, de coro aquí están ustedes con su música, con sus gaitas que vienen de Yare bueno, y aquí mismo tiene que surgir pronto un grupo musical de esta comunidad penitenciaria y bueno, y el presidente Maduro además no ha escatimado este mismo año lo ha demostrado aprobando recursos puntualmente para poder llevar adelante primero, bueno, la intervención de las viejas cárceles que ese es el nombre las cárceles las cárceles de la cuarta república bueno, y ahí llevar la autoridad que corresponde pero al mismo tiempo esta realidad que es opuesta a aquella y además lanzando hoy el nuevo régimen penitenciario nosotros hemos visto vamos a comentar algunas imágenes valdría la pena que luego en una síntesis del recorrido que acabamos de hacer y la transmitan pero quizá lo más impresionante es ver a las privadas y privados de libertad con disciplina haciendo orden cerrado y dispuestos a trabajar a estudiar a salir adelante y a incorporarse es decir que esas cárceles que eran fábricas de delincuentes ahora van a ser transformadas por estas comunidades penitenciarias que son centros de renovación espiritual intelectual donde va a surgir muy probablemente la mujer nueva y el hombre nuevo la mujer nueva que se arrepiente y que estudia y que se forma y que trabaja el hombre nuevo que igualmente va en esa dirección y cuando ellos salgan de acá cuando correspondan como lo hemos dicho con los beneficios que les corresponda según la ley puntualmente establecidos porque estamos haciendo una gran batalla contra el retardo judicial procesal bueno nosotros allí vamos a ver a hombres y mujeres que más bien estas comunidades penitenciarias pueden ser vías para su inclusión definitiva en la sociedad con dignidad con respeto aquí se va a establecer además un vínculo entre las autoridades del Estado y los privados de libertad de respeto de amor por qué no decirlo la derecha dice que el viceministerio que creó el presidente Maduro de la suprema felicidad social bueno se burlan de eso les parece ridículo cursi eso es una idea bolivariana la mayor suma de felicidad posible discurso de angostura 15 de febrero de 1819 Simón Bolívar ahí se creó la Colombia la gran Colombia bueno ellos se burlan de eso nosotros no nosotros queremos que esto sea una comunidad y para que sea una comunidad tiene que mediar el amor entre nosotros el respeto la verdad y lo estamos logrando Iris felicitamos a ti a los equipos del ministerio de servicios penitenciarios la batalla que están dando decodificando la realidad de nuestros centros penitenciarios y avanzando en todas las direcciones no por construir nuevos centros penitenciarios entonces vamos a dejar que las viejas cárceles queden no las estamos transformando todas interviniéndolas haciendo los traslados correspondientes algunas las estamos como ha pasado con la planta como pasó allá en Maracaibo también bueno vamos a otra etapa distinta yo quiero darle la palabra a la ministra y sería bueno que comenzaran a poner las imágenes del recorrido para que ella pueda comentarle al país en vivo a la 1 y 52 minutos de este 30 de octubre ahí escuchamos a la orquesta penitenciaria allá de Falcón bueno tocar canciones como la mejor de las orquestas infantiles o de adultos donde está en Dudamel y donde está el maestro Abreu ellos son parte de ese sistema de orquestas también y ellos estaban y ellos estaban allí tocando canciones de nuestro querido y amado Alí Primera que si estuviera vivo con sus 72 años que cumpliría mañana estaría aquí con nosotros cantándole a la vida cantándole a la libertad cantándole a la dignidad del pueblo de Venezuela Iris si vicepresidente bueno comentábamos cuando ingresábamos luego de develar la placa que y